qué tal los saludo a su amigo dj froy aquí presentándoles nuestro será de este día como podrán ver tenemos cuatro torres verticales y tenemos otras dos moving heads en el escenario esta tarde nos va a acompañar una banda está con nosotros también nuestros compañeros de enví productions que ellos pusieron lo que es el audio para la banda también no traemos nuestro up lighting pero traemos lo que es el baile en las nubes no estamos hablando ahorita porque luego youtube nos corta los derechos cuando escucha música así que les estamos presentando aquí por medio de la voz aquí también está alex de fotografía también está de la comida cielito lindo también nos acompaña esta tarde nuestro amigo dj andrés marenco y pues un equipazo esta tarde de trabajo así que disfruten el vídeo vamos a dejar que el audio corra a partir de que estamos haciendo la presentación de la señorita quinceañera además también hubo un robot led y otras cositas por ahí que llevamos así que a lo largo del vídeo se van a estar viendo también vamos a enseñarles también el nuevo una maquinita de gays que tenemos por ahí que les estamos llevando bocinas das 208 a y como bajos las das event 1 21 a 3600 watts esas bocinas son nuevas las camiones por las qsc y de verdad que nos están dando muy buen resultado ahí las pueden ver tres das 20 a por cada lado y un 21 debajo en cada lado y ahora sí ahora sí y Ahora sí, súbele, suba los bañeros, venga, así, así, venga, todo el mundo arriba, todo el mundo paga, no, venga, venga. Damas y caballeros, con ustedes, las princesas de este mando, los compañeros de compás, ¡Stefony Bravo! ¡Otro rito para Estefony! ¡Otro rito para Estefony! ¡Alecí, eso es todo, gracias! ¡Fuertes y aplausos! ¡Eres al doce! ¡Fuerza de ti, Amela! ¡Como te hagas de estefonyos! ¡Here we go, here we go, here we go! ¡Alecí, eso es todo, gracias amigo! ¡Eres al doce, amelo! ¡Ya atre Mundo! ¡Qué deseada pasas ahora! Para la que la dola que gozara para la tola Para la que la dola, para la mapa y alba Para la que la dola que gozara para la tola Solo para la que la dola De la mar a la sacerdotas De la mar a la sacerdotas De la mar a la zona Donde eres, hay que dar a cabo y de los sueños De la mar a la sacerdotas 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ey! 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 ¡Arriba los manos! ¡Venga! ¡Bricando! 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 ¡Ey! ¡Bricando! ¡Arriba los manos! ¡Venga! ¡Ey! 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 ¡Venga! ¡Arriba los manos! ¡Venga! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¿Dónde está Stephanie? ¿Dónde está Stephanie? ¿Dónde está Stephanie? ¡Vamos, everyone! ¡Jump! 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 ¡Bricantan! ¡Bricantan! ¡Deixan por Stephanie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hacemos una rueda! ¡Dándole vuelta la rueda! ¡Adándole vuelta la rueda! ¡Vamos! 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 ¡Soled! ¡VonosOM! ¡Vamos! 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 ¡Dand witness! ¡Ah!!!! Gracias por ver el video.